¡A caminar! ¡A caminar! ¡A caminar! Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de calle en calle Camino silbando por la carretera Buscando olvidarte de alguna manera Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de calle en calle Toda la ciudad me hace recordar toda esa cosa que me enseñaste Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de calle en calle No me detengo, sigo adelante Voy caminando por todas partes Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de calle en calle Buscando un consuelo para olvidarte Un amor sincero para enredarme Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de calle en calle ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Oye, cómo está el tráfico en este país! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gózalo, Trini! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué calor! Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de esquina a esquina De calle en calle por todas partes Si yo miro te veo Por todas partes Por toda la ciudad Por todas partes No hago más que recordar Por todas partes Que te quise y te quiero Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de calle en calle Yo voy para otro lado Hoy es mi día Voy a olvidarte a sangre fría Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de calle en calle Voy buscando un amor que me pueda querer Como tú aquella vez Me dejaste gozando 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 Oye, yo, Rodríguez Voy caminando de esquina a esquina Y yo, Rodríguez Oye, Rodríguez Oye, Rodríguez Por todas partes, si llego a Panamá, por todas partes, en Perú le he de encontrar, por todas partes, como me sigue la nena. Voy caminando de esquina a esquina, voy caminando de calle en calle, no me detengo buscando un amor que me quiera querer como tú aquella tarde. Voy caminando de esquina a esquina, voy caminando de calle en calle. Llegué.